saludos amables seguidores de telefarándula bienvenidos a nuestro canal el compositor armando manzanero está consciente de que ya está en la recta final armando manzanero asegura tener ya en regla todos sus documentos testamentarios para no dejar problemas a nadie además de que ya entregó en vida parte de sus bienes a sus herederos no sé si mañana voy a volver a cantar ya son muchos los años que tengo yo estoy en la recta final además el cantante declaró que desde hace dos años planificó todo porque considera que es muy desagradable que las familias se peleen por las herencias cuando fallecen sus seres queridos los míos ya tienen repartido todo el único que no tiene nada soy yo porque sé que en cualquier momento moriré incluso lamentó que otros compositores sólo hayan heredado problemas como es el caso de juan gabriel y joan sebastián armando manzanero también reveló que ha recibido ofertas para llevar su vida a la pantalla chica aunque no ha accedido porque el monto económico no le parece suficiente si tengo que contar declaró me lo han propuesto me lo proponen pero yo quiero el dinero por el valor de las cosas que voy a contar que no son cosas de romances ni de chismes sino la vida tan bonita que he tenido la vida tan bella tan amena que he tenido a través de 60 años de carrera tú qué opinas déjanos tu comentario y suscríbete para que estés al día con todas las noticias de la parándula